Hola, hola, ¿cómo están vecinos y vecinas? Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa Municipal Así Hacemos Santa Juana, donde le informaremos las gestiones y acciones más importantes que realizó la ilustre municipalidad de nuestra comuna. Saludamos en esta ocasión a mi compañera de conducción, Fabiola Morales. ¿Cómo estás, Fabi? Nicolás, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos ven domingo a domingo. Recuerden que pueden comentar, compartir a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram y YouTube. Santa Juana celebra junto al deporte, en específico en nuestro sector rural. La agrupación Pequeño Gigante y la Municipalidad organizaron una exitosa jornada de diversión y deporte. 25 personas disfrutaron con un recorrido de 4 kilómetros en bicicleta. Con seguridad pública y premios incluidos. La actividad incluyó concursos y una premiación, combinando con un compartir comunitario. Un día inolvidable que fomentó el compañerismo y la alegría. Santa Juana empodera a mujeres trabajadoras con certificación en atención al cliente. Con orgullo, se celebró la ceremonia de certificación del curso de atención al público con mención en inglés, donde 10 mujeres del programa Jefas de Hogar culminaron su capacitación. Blaumil y Cance brindaron esta oportunidad para mejorar la empleabilidad y abrir puertas a un futuro con más oportunidades. Las participantes agradecieron la instancia y se comprometieron a seguir trabajando para generar más acceso, capacitación gratuita y subsidios. Festival de Música Popular y también Ranchera se disfrutó en nuestra comuna de Santa Juana. En el Teatro Municipal de Santa Juana fue testigo de un despliegue de talento y carisma en el Festival de Música Popular y Ranchera Mexicana. Dos estudiantes de diversos establecimientos educacionales se lucieron en el evento después de recibir clases de músicos profesionales. La banda Biohemia los acompañó en el escenario. Todos los participantes recibieron reconocimientos y los ganadores fueron Se llevó a cabo la entrega de material al Taller Laboral La Estrella. Se realizó la entrega de lanas y telas a las 13 beneficiarias del Taller Laboral Estrella. Gracias al Fondel adjudicado de 400.000 pesos y el aporte del taller, la presidenta Avelina Valenzuela compartió la alegría con las socias, destacando que estos insumos favorecen la confección de tejidos para sus familias e impulsarán sus emprendimientos. Un apoyo significativo para el desarrollo de sus habilidades y la promoción de su trabajo. Comentarles que se realizó una importante reunión para dar avance y también apoyo a nuestros agricultores. Se realizó la segunda mesa de coordinación de Provisal, donde se realizó recuento de la inversión ejecutada este año y se realizaron planes futuros. Participaron representantes de Provisal, INDAP, el municipio y la escaldesa, Ana Albornoz. Se informó que el municipio aportó 48 millones de pesos e INDAP entregó 152 millones. La coordinadora Magda López destacó que se gestionaron 336 millones para proyectos de inversión en beneficio de los agricultores. Santa Juana se prepara para recibir a turistas extranjeros. En el marco del programa de la red de mercado de Corfo, se realizó el taller Definición Estratégica de Mercados Objetivos para fortalecer la llegada de turistas extranjeros a la ruta enoturística de Santa Juana. El taller marca el inicio de una nueva etapa e incluye un diagnóstico para identificar brechas y oportunidades para poner en valor la oferta turística local. Comentarles sobre una buena noticia. Se formaliza la agrupación Mente Libre Positiva. Se oficializó la agrupación Mente Libre Positiva en Santa Juana, dedicada a apoyar a personas con demencia y sus cuidadores. La iniciativa surge de la necesidad identificada por la oficina de la inclusión y cuenta con 16 miembros comprometidos. La agrupación se enfocará en trabajo educativo y brindará herramientas a los cuidadores para disminuir la carga física y emocional. Colico Alto se levanta con el deporte Se lanzó el proyecto Colico Alto se levanta junto al deporte en la escuela del sector, convocado por el Centro de Padres y Madres. El municipio de Santa Juana entregó un set deportivo para la escuela y otras dos instituciones. El evento incluyó un sorteo de una bicicleta y una cicletada con participación de padres, madres, apoderados y alumnos. Una jornada llena de actividades que promueve el crecimiento del deporte en la comunidad. Comentarles que nuestra comuna de Santa Juana fue sede oficial de las Olimpiadas Intercomunales de Padres, Madres y Apoderados. En el estadio municipal de Santa Juana fue sede de las Olimpiadas Intercomunales, donde participantes de Nacimiento, Lota y Coronel demostraron compromiso y destreza. El evento inició con el encendido de la llama olímpica y contó con la presencia de Eliana Cruces, residente de la Unión Comunal de Padres y Apoderados. Por primera vez otras comunas se sumaron y fortalecieron lazos y construyeron una comunidad educativa más sólida en conjunto a nuestra comuna de Santa Juana. Santa Juana se viste de turismo con nuevas señaléticas. El municipio de Santa Juana instala señalética turística para guiar a visitantes hacia la oferta comunal. La ruta enoturística cuenta con señalización hacia el mercado campesino, agrupación de fieltros y lana, viñateros y gastronomía tradicional. La ruta une la zona urbana con atractivos paisajísticos a orillas del Bío 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 y el Balseadero. Santa Juana escucha a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. El Museo Nueva Zelandia se realizó una actividad para fomentar la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en la comuna. El objetivo es conocer sus propuestas y expectativas de la creación de una política local de infancia y adolescencia. Santa Juana mejora atención ginecológica con ecógrafo portátil. Se inauguró un ecógrafo portátil en la posta rural de Paso Hondo, beneficiando a 1.500 mujeres de sectores rurales. Ahora podrán acceder a ecografías ginecológicas y obstétricas sin viajar largas distancias. La iniciativa responde a una necesidad urgente, contribuyendo a cuidar la salud de las mujeres santajuaninas. Santa Juana celebra a nuestras personas mayores, también celebra el mes de la primavera con mucho humor acá en Santa Juana. Más de 600 personas mayores participaron en la tradicional matiada Bienvenida Primavera en el gimnasio municipal de Plaza de Armas. La jornada estuvo llena de alegría y risas con la animación del humorista Zip Zip, concursos y baile. La alcaldesa Ángel Bonnós y concejales estuvieron presentes. Un encuentro lleno de diversión y alegría para nuestros adultos mayores en la zona rural y urbana. Un agradecimiento a quienes hicieron posible este hermoso evento. Así es como vamos por finalizado el nuevo capítulo del programa Así Hacemos Santa Juana. Y agradecemos su compañía. Recuerden seguir las redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y también YouTube, donde podrás encontrar información y comentar nuestras publicaciones. También recuerda participar activamente en todas nuestras actividades en el mes de la patria. Y nos vemos el próximo domingo a las 20 horas por las pantallas. Oficiales, programa municipal Así Hacemos Santa Juana. ¡Nos vemos!